¡Papá! ¡Ting! ¡Ya llegó el Halloween! ¡Toc, toc! ¡Truco, tato! ¡Feliz Halloween! ¡Tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en la sala oscura? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Se prende y se apaga! ¡Tenebroso monstruo! ¡Fiu! ¡No es un tenebroso monstruo! ¡No, no, no! ¡No es un monstruo! ¡No tengo miedo a nada! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en el cuarto silencioso? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Mueve, mueve! ¡Swish! ¡Swoosh! ¡Tenebroso monstruo! ¡Tenebroso monstruo! ¡No es un tenebroso monstruo! ¡No, no, no! ¡No es un monstruo! ¡No tengo miedo a nada! ¡Tenebroso monstruo! ¡Tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en el cuarto vacío? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Largo y gigante! ¡Muy espeluznante! ¡Tenebroso monstruo! ¡No es un tenebroso monstruo! ¡No, no, no! ¡No es un monstruo! ¡No tengo miedo a nada! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en mi cuarto oscuro? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Se parpadea! ¡Pequeño y veloz! ¡Tenebroso monstruo! ¡No es un tenebroso monstruo! ¡No, no, no! ¡No es un monstruo! ¡No tengo miedo a nada! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡No, no, no, no! ¡Eso no era un monstruo! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡No hay nada! ¡No tengo miedo! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡Dulce o truco! ¡Dulce o truco! ¡Oh, no! ¡Alguien tomó mis dulces! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡¿Quién fue?! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡¿Quién fue?! ¿O mi hermano se llevó los dulces de Halloween? ¡Muy bien! ¡Encontremos a mi hermano ya! ¡A buscar! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? Tal vez... ¿Pura? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡¿Quién fue?! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡¿Quién fue?! ¡Nuestra hermana se llevó los dulces de Halloween! ¡Muy bien! ¡Encontremos a por allá! ¡A buscar! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¡Tal vez... ¿Papá? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡¿Quién fue?! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡¿Quién fue?! ¡Oh, papá se llevó los dulces de Halloween! ¡Muy bien! ¡Encontremos a papá allá! ¡A buscar! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¡Vamos a descubrirlo juntos! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡¿Quién fue?! ¡¿Quién robó los dulces de Halloween?! ¡¿Quién fue?! ¡El gatito se llevó los dulces de Halloween! ¡Muy bien! ¡Encontremos al gatito ya! ¡A buscar! ¿Meow? ¡Sí, tú! ¡Meow, meow! ¿Entonces, quién? ¡Miren eso! ¡Mi dulce! ¡Mi dulce! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¿Este será mejor? Creo que este es mejor. ¡Qué gracioso! ¡Tarán! ¡Sorpresa! ¡Soy una unicornio bailarina! ¡Y yo, un capitán pirata! ¡Listos para Halloween! ¡Oh, sí! ¡Nuestras canastas de Halloween! ¡Aquí están! ¡Perfecto! Ahora, ¿vamos en busca de dulces? ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Esperen! ¡Un segundo! Dejé mi unicornio en mi cuarto. ¡Vamos! ¡Rápido a buscarlo! ¡Ok! ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Quién es? ¡Uh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Una momia! ¡Ah! ¡No! ¡Niños! ¡Es mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuuuh! ¿Mami? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mami momia ¡Tu, tu, ru, tu, tu, tu! Con bendajes ¡Tu, tu, ru, tu, tu, tu! ¡Halloween! ¡Tu, tu, ru, tu, tu, tu! ¡Mami momia! ¡Boo! ¡Prabi, salgamos de verdad esta vez! ¡Suena bien! ¿Quién es? ¡Hola! ¡Ah! ¡Es un vampiro! Niños, es Papi. ¿Papi? ¡Qué rico! ¡Jugo de fresa! Papi vampiro, con su capa negra. ¡Halloween, papi vampiro! ¡Papi, truco trato! ¡Vamos! Está bien. ¿Están listos? ¿Fin y Mami pueden acompañarlos? ¡Claro! ¿Entonces podrían buscar a Fin en la sala de juegos? ¡Ok! ¿Dónde está Fin? ¿Fin da miedo? ¡Sí, sí! ¡Fin da mucho miedo! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Juju! ¿Listos para irnos? Mami, momia, tu-tu-ru, tu-tu-tu Comentajes, tu-tu-ru, tu-tu-tu Halloween, tu-tu-ru, tu-tu-tu Mami, momia, ¡pum! Papi Vampiro, tu-tu-ru, tu-tu-tu Con su capa negra, tu-tu-tu-tu Halloween, tu-tu-ru, tu-tu-tu Papi Vampiro, ¡pum! Tiburón Bebé, tu-tu-ru, tu-tu Con dientes y losos, tu-tu-ru, tu-tu-tu Halloween, tu-tu-ru, tu-tu-tu Tiburón Bebé, ¡pum! ¡Fiesta de disfraces de Halloween! ¡Ya llegó el Halloween! ¡Sí! ¡Comencemos la fiesta de disfraces de Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy Tiburón Bebé ¡Dururú, dudú! Bienvenido a la fiesta, dulces para ti Tiburón Bebé ¡Feliz Halloween! Tiburón Bebé, turú, turú Tiburón Bebé, turú, turú Tiburón Bebé, turú, turú ¡Truco, trato! ¡Ja, ja, ja! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un unicornio ¡Brilla, brilla! ¡Bienvenida a la fiesta, galletas para ti! ¡Unicornio! ¡Feliz Halloween! ¡Wiii! Rojo, naranja, amarillo ¡Brilla! Verde, azul, morado ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un pirata ¡A la vista! ¡Bienvenido a la fiesta! Chocolata es para ti, pirata, pirata ¡Feliz Halloween! ¡A la vista! ¡Ahoy! ¡Truco trato! ¡Toc, toc, truco trato! ¿Quién eres tú? Soy un T-Rex ¡Roar! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Vitas para ti! ¡T-Rex, T-Rex! ¡Feliz Halloween! ¡Truco trato! ¡Toc, toc, truco trato! ¿Quién eres tú? Soy una bruja ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Busanitos para ti! ¡Bruja, bruja! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡T-Rex, lat, 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 lat! ¡Bien, lat, 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 lat! ¡Feliz Halloween! ¡Así es cómo comemos! ¡A comer! Así es como nos lavamos las manos Lavamos las manos, lavamos las manos Así es como nos lavamos las manos Antes de comer A lavar, a lavar, a lavar ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos Nos sentamos, nos sentamos Así es como nos sentamos Antes de comer Nos sentamos, nos sentamos Nos sentamos Listos para comer Así es como usamos el tenedor El tenedor, el tenedor Así es como usamos el tenedor Al comer A comer, a comer con tenedor Así comemos todo el plato Todo el plato, todo el plato Así comemos todo el plato Sentados a la mesa A comer, a comer todo el plato ¡Qué delicioso! Así es como masticamos Masticamos, masticamos, masticamos Así es como masticamos al comer Masticar, masticar, masticar Estamos satisfechos Así es como limpiamos los platos Nuestros platos, nuestros platos Así es como limpiamos los platos Luego de comer A limpiar, a limpiar, a limpiar Limpiemos los platos La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Terminamos todo! ¡Sí! Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Mamá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón abuelo A cazar A escapar Sigue corriendo A escapar A escapar Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Mamá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón abuela Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo A cazar A cazar A escapar A escapar A escapar A escapar Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó se acabó Buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días ¡Hola, lindo gato! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¿Quieres desayunar? ¡Pero no lo alcanzo! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! A despertar, hermano. ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Boo quiere desayunar! ¡Está muy alto! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Va a despertar, hermana! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Boo quiere desayunar! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Sí, papá! Bebé, bebé, ¿dónde estás? ¡Bebecito! ¡Sí, papá! ¿Comes dulces? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Abre tu boca! ¡Ah, ah, ah! ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? Bebecito Sí, mamá ¿Comes galletas? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca ¡Ah! 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 ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá ¿Comes helado? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre tu boca ¡Ah! 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 ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? Bebecito Bebecito Sí, mamá ¿Comes chocolates? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¡Abre tu boca! Abre tu boca ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? Papá Beben algo Están mintiendo Abran su boca ¡Nunca mientan! Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Probemos nuevos pasos! ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya Ahora juguemos con el tren Chuchu ¡Chuchu! Camina, camina Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya, paremos ya De puntillas, de puntillas Salta ya, salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya, paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, 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 camina Un, dos, tres, un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Paremos ya, paremos ya Bebé Dime si estás libre, bebé Bebamos un té, bebé O leche en polvo, bebé Espera, déjame cambiarme el pañal, ¿sí? Bebé Vengan a cantar con bebé Todo el día Y la noche Bienvenidos al mundo, bebé Todos juntos a jugar La canción de la bicicleta Andemos en bici ¡Sí! Vamos ya Andemos en bici Andar en bici Es divertido Gira, gira Los pedales Muy veloz Con tu energía lo harás Derecha, izquierda Derecha, izquierda Mueve el manubrio Con una bici A todos lados iré ¡Genial, Bura! Vamos ya Andemos en bici Andar en bici Es divertido Gira, gira Los pedales Muy veloz Con tu energía lo harás Derecha, derecha, izquierda Derecha, izquierda Mueve el manubrio Con una bici A todos lados iré ¡Genial, bebé Finn! Vamos ya Andemos en bici Andar en bici Es divertido ¡Ve con nosotros, Brody! Giro, giro Giro, giro Los pedales Es muy difícil Andar en bici Derecha, izquierda Muevo el manubrio ¡Ups! A ningún lado iré No pasa nada Te ayudaré a andar en bici Gira, gira Mueve en circulitos Despacito No le temas a nada Derecha, izquierda Elige la dirección Con una bici A todos lados irás ¡Oh! ¡Ahora lo puedo hacer! ¡Eso creo! ¡Puedo hacerlo yo solito! Giro, giro Muevo en circulitos Despacito No le temo a nada Derecha, izquierda Elijo la dirección Con una bici A todos lados iré ¡Mírenme! ¡Puedo andar en bici Yo solito! ¡Wow! ¡Eres muy bueno! ¡Oh! Gira, gira Los pedales Muy veloz Con tu energía Lo harás Derecha, izquierda Mueve el manubrio Con una bici A todos lados iremos ¡Genial, niños! Cuenta hasta tres ¡Sí! 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 Cuando estoy molesto Y me siento enojado Cuando no puedo Soportar lo más ¡No más! Cuando estoy molesto Yo no sé qué hacer Respira hondo Y cuenta hasta tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya me siento! ¡Ya me siento! ¡Me siento mejor! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Cuidado! Cuando estoy molesto y me siento enojado Cuando no puedo soportarlo más Cuando estoy molesto yo no sé qué hacer Respira hondo y cuenta hasta tres Uno, dos, tres Ya me siento, ya me siento, me siento mejor Lo siento Está bien ¡Es mi turno! Cuando estoy molesta y me siento enojada Cuando no puedo soportarlo más Cuando estoy molesta yo no sé qué hacer Respira hondo y cuenta hasta tres Uno, dos, tres Ya me siento, ya me siento, me siento mejor No vuelvas a hacerlo Lo siento Cuando estoy molesto y me siento enojado Cuando no puedo soportarlo más Estoy enojado Cuando estoy molesto sé lo que tengo que hacer Respira hondo y cuenta hasta tres Uno, dos, tres Ya me siento, ya me siento, me siento mejor No vuelvas a hacerlo Ya me siento, ya me siento, me siento mejor Tiranosaurio Rex T-Rex T-Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Ruah! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡Ruah! T-T-T-Mible T-Rex T-T-T-Tremendo T-Rex T-T-T-T-Rible T-Rex T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconderte en mí TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo Delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí Bebé auto Bebé auto AUTO PUM RUM 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 MAMI AUTO PUM RUM RUM MAMI AUTO PUM RUM RUM MAMI PAPI AUTO PUM RUM MAMI PAPI AUTO PUM RUM MAMI PAPI AUTO PUM RUM MAMI PAPI ABUELITA AUTO RUM RUM MAMI 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 A conducir, bum, bum, rum, rum, a conducir, bum, bum, rum, rum, a conducir. A escapar, bum, brum, brum, a escapar, bum, brum, brum, a escapar, bum, brum, brum, a escapar. ¡Sigue corriendo! A escapar, bum, brum, brum, a escapar, bum, brum, brum, a escapar, bum, brum, brum, a escapar. ¡Suscríbete al canal! Abuelita auto rum rum, abuelita auto rum rum, abuelita auto rum rum, abuelita Abuelito auto rum rum, abuelito auto rum rum, abuelito auto rum rum, abuelito A conducir bum bum rum rum, a conducir bum bum rum rum, a conducir bum bum rum rum, a conducir A escapar, bum, 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 a escapar Salvos ya, bum, 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 bum Salvos ya, bum, 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 bum Salvos ya, bum, 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 bum Salvos ya, bum, 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 bum Se acabó, bum, 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 bum Se acabó, bum, 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 bum ¡La canción de la pupa! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo seguía los patitos y me caí. Me hice una pupa en mi rodilla. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo jugaba a trepar y me resbalé. ¡Me hice una pupa en la mano! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch! ¡Auch, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Qué te pasó?! Yo reía en la silla y me caí. ¡Me hice una pupa en el codo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! ¡Así es como nos vestimos! Bebé Finn, ¡es hora de vestirte! ¡Así nos ponemos la playera, la playera, la playera. ¡Así nos ponemos la playera por el gran agujero! ¡La playera, la playera por el gran agujero! ¡Así nos ponemos los shorts, los shorts, los shorts, los shorts. ¡Así nos ponemos los shorts por los dos agujeros! ¡Así nos ponemos los calcetines, los calcetines, los calcetines! ¡Así nos ponemos los calcetines, tiramos hacia arriba! ¡Así elegimos el sombrero, el sombrero, el sombrero! ¡Así elegimos el sombrero, este o ese! ¡A elegir, a elegir cuál es el que quieres! ¡Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos! ¡Así nos ponemos los zapatos, así, así, así! ¡Los zapatos, los zapatos, así, así, así! ¡Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos! ¡Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol! ¡Gafas de sol, gafas de sol! ¡A proteger los ojos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! ¡Sí, papá, sí, mamá! Bebé, abre tu boca Bebecito ¡Sí, papá! Bebecito ¡Sí, papá! ¿Comes dulces? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡Voy a atraparte! ¡Bebé, bebé, te tengo! ¡Lo siento! Bebecito ¡Sí, mamá! Bebecito ¡Sí, mamá! ¿Comes galletas? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡Voy a atraparte! ¡Bebé, te tengo! ¡Lo siento! Bebecito ¡Sí, papá! Bebecito ¡Sí, mamá! ¿Comes chocolates? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡Vamos a atraparte! ¡Bebé! ¡Te atrapamos! ¡Lo siento! ¡Mami, papi! ¡Sí, bebé! ¡Mami, papi! ¡Sí, bebé! ¡Comen helado! ¡No, bebé! ¡Están mintiendo! ¡No, bebé! ¡Están seguros! ¡Sí, sí, sí! ¡Están seguros! ¡Sí, sí, sí! ¡Están seguros! ¡Sí, sí, sí! ¡Abre su boca! ¡Voy a atraparlos! ¡Mami, papi! ¡Los tengo! ¡Los sentimos! ¡Nunca mientan! ¡Sí, bebé! ¡Nunca mientan! ¡Lo prometemos! ¡Cinco pequeños tiburones! ¿Hola? Habla doctora Mami. Doctora Mami, ¡los tiburones están saltando en la cama! ¡Oh! ¡No más tiburones saltando en la cama! Cinco tiburones saltando en la cama. ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Au! El papá llamó y le dijo al doctor. ¡No más tiburones saltando en la cama! Tiburón, abuelo, dudurú. Tiburón, abuelo, dudurú. Tiburón, abuelo, dudurú. ¡Ah, abuelo! ¡Au! ¡Cuatro tiburones saltando en la cama! ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Au! El papá llamó y le dijo al doctor. ¡No más tiburones saltando en la cama! ¡Tiburón, abuelo, dudurú, dudurú, tiburón, abuelo, dudurú, tiburón, abuelo, dudurú, ¡abuela! ¡Tres tiburones saltando en la cama! ¡Tres tiburones saltando en la cama! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor. ¡No más tiburones saltando en la cama! ¡Tiburón, papá, dudurú, dudurú, tiburón, papá, dudurú, tiburón, papá, dudurú, turú, ¡papá! ¡Hola, doctora mami! ¡Los tiburones están saltando en la cama otra vez! ¡Los tiburones saltando en la cama! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor. ¡No más tiburones saltando en la cama! ¡Tiburón, mamá, dudurú, dudurú, tiburón, mamá, dudurú, tiburón, mamá, dudurú, tiburón, mamá, dudurú, dudurú, mamá, dudurú, mamá! Un tiburón saltando en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor. ¡No más tiburones saltando en la cama! ¡Tiburón, bebé, dudurú, dudurú, tiburón, bebé, dudurú, tiburón, bebé, dudurú, tiburón, bebé, dudurú, bebé! ¡No más tiburones saltando en la cama! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Soy un pirata! ¡Brody! ¡Entra con nosotras! ¡No! ¡No tengas miedo, Brody! ¡No puedo! ¡Me da miedo el agua! ¡Está bien, Brody! ¡Mira esto! ¡Había una vez un niño que le temía al agua! ¡Como yo! ¡Sí! ¡Justo como tú, Brody! Pero logró superar su miedo y al final se convirtió en un gran pirata. ¡Guau! ¡Yo también quiero ser un valiente pirata! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Al alta mar voy yo, en mi gran barco pirata, ¡soy pirata! ¡Pirata! Golpean fuerte las olas, pero yo puedo mantener el barco a flote, ¡soy pirata! ¡Pirata! Cantemos esta canción y todos canten conmigo, ¡ninguna ola puede detenerme! ¡Dres, dos, uno! ¡Dres, dos, uno! ¡Soy pirata! ¡Pirata! Cantemos esta canción y todos canten conmigo, ¡nadie puede detenerme! ¡Dres, dos, uno! ¡Aaah! ¡Ja! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! La canción del gato Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia Gusto en conocerte gatito, es un gatito pelirrojo Miau, 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 gato, gatito pelirrojo Miau, 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 es un gatito pelirrojo Miau, 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 gato, gatito pelirrojo Miau, 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 es un gato pelirrojo Y sus ojitos son marrones, es un gato pelirrojo ¿Dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Oh no gatito pelirrojo, con ojos marrones Oh no gatito pelirrojo, vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Bienvenido a la familia Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 ¡Haz clic para suscribirte!